La situación de violencia que vive Haití, cuyo aeropuerto internacional ha estado cerrado durante casi tres meses y los puertos siguen bloqueados, ha provocado que el sistema sanitario haitiano se haya visto gravemente afectado, dejando a la población sin acceso a servicios sanitarios esenciales. Así lo expuso Médicos Sin Fronteras, que, en un comunicado, señaló que la creciente inseguridad también está causando serios problemas a las actividades de la ONG, que no puede importar medicamentos ni material médico desde mediados de marzo. Por ello, hizo un llamado urgente a los grupos armados y a las autoridades aduaneras para que faciliten la entrada de suministros médicos y garanticen que la población civil pueda acceder a ellos. Más de 30 centros médicos y hospitales han cerrado debido a actos de vandalismo. saqueos o por estar situados en zonas inseguras, entre ellos el Hospital Universitario Estatal de Haití, que es el mayor del país, según la Organización Humanitaria. Entre marzo y abril de 2024, los equipos de Médicos Sin Fronteras en el país atendieron 9.025 consultas externas, trataron 4.966 casos urgentes, 742 víctimas de accidentes de tráfico e ingresaron a 99 pacientes con quemaduras graves en el Hospital de Tabarre, la mitad de los cuales eran niños.